Vamos a ver Mira, un amiguito nuevo Y los colores ¿Cuál fue el más que se repitió? ¿Cuántas manchitas tiene? ¿Cuántas manchitas tiene? Mira, a ver, ¿cuántas tiene? Cuéntalas a ver Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Son seis Muy bien Correcto Seis manchitas Ahora falta el más pesado Falta el más pesado ¿Qué animal es más pesado? ¿Qué animal es más pesado? ¿Cuál es el más pesado ahí? El dinoceronte es el que pesa más Ok, ¿y cuál es el risonoceronte? Es el que pesa más Muy bien Este es mi hijo Christian con sus cuatro años Es increíble todo lo que sabe Números, letras, sumas, gestas Se conocen los animales Marcas de carro El individuo lee Escribe dictado Y le encanta todo lo que es Con la computadora, mírenlo ahí ¿Cuánto es tres más dos? Ah ¿Cuánto es tres más dos? ¿Tú sabes? ¿Cuánto es? Son cinco Correcto Estoy acercando de ese acertijo Voy un poquito más ¿Un acertijo? ¿Tú estás averiguando un acertijo? Ajá Ajá Mira, estoy llegando para que se parezca otro amiguito nuevo Ok Ahora ya llegué ¿Qué hay en ese agujero? ¿Qué hay en ese hoyo? Ah Este animal que es Es una Wow Viene ese Viene ese laberinto Preguntón Dos No se mueve Creo que no se mueve Voy a otro Oye Este Sí Es este ¿Un laberinto? El laberinto Preguntón Jejeje Ah, lo leíste Oye A jugar